Mediante una serie de medidas cautelares, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia imposibilitaron al Consejo de Ministros convocar nuevamente a una sesión plenaria extraordinaria a los diputados de la Asamblea Legislativa para discutir el préstamo de los 109 millones de dólares para la fase 3 del Plan Control Territorial. Medidas que serán acatadas, dijeron algunos funcionarios de gobierno, pero que no descartan buscar otras alternativas para su aprobación. Vamos a acatar lo que la Corte Suprema de Justicia ha mencionado en su comunicado, en su declaración, pero eso no impide que no sigamos apostando por la seguridad del Salvador. Es decir, seguramente una vez que esto termine vamos a seguir dialogando para alcanzar los acuerdos políticos necesarios y que los préstamos de seguridad se aprueben. ¿Llegar nuevamente a la Asamblea? Seguramente vamos a llegar todas las veces que la Asamblea lo requiera. Cualquier tipo de resolución que emita la sala, como gobierno somos respetuosos del Estado de Derecho y nosotros como gobierno, ya lo dijo nuestro presidente, y todo nuestro equipo de gobierno respetamos las resoluciones de la sala. Así es que no queda más que respetarla. Y ahora, esas son cosas distintas a cualquier tipo de movilización que el pueblo pueda hacer. El pueblo es libre de hacer su propia movilización. En el comunicado de la sala emite cuatro medidas cautelares. Uno, el Consejo de Ministros no puede convocar a sesión extraordinaria. Dos, además de cualquier acuerdo luego de la convocatoria de los ministros, queda sin efecto. Ordena al presidente no utilizar la Fuerza Armada fuera del marco constitucional. Cuatro, ordena al director de la Policía y ministro de la Defensa que no ejecuten funciones fuera del marco constitucional. Para nosotros es absolutamente constitucional, es importante reconocer que es un derecho que nosotros como Consejo de Ministros tenemos, pero la sala también va a pronunciarse. Si usted me consulta en qué pienso de la sala, bueno, la sala puede pronunciarse y hacer las resoluciones que crea conveniente. Ellos son los que interpretan la Constitución. Ahora nosotros estamos plenamente convencidos de que actuamos como corresponde y como la Constitución nos faculta. ¿Van a atacar independientemente de cuáles son las resoluciones? Por supuesto, nosotros somos respetuosos de la ley. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de redes sociales se refirió al tema y publicó El sistema se autoprotege y así es como las cosas siguieron igual. Los magistrados también solicitaron al Consejo de Ministros como autoridades demandadas un informe para conocer más detalles referente a esta situación y que este mismo debe ser entregado en un plazo de 10 días hábiles, como lo indica el artículo número 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.